¡Qué buena sugerencia! Oiga, le gustó. Espero que la disfruten en la casa, con la familia, con los cuates y sobre todo ahí en el cielito lindo porque mi compadre Azdrubal de verdad que esta caipiriña se la tiene preparado de lujo para estos tiempos de calor. Acompañadas, no sé, con una tabla de carnes frías. ¡Uy! ¡Delicioso la caipiriña! Se lo dice una experta que ya lo probó. Está muy, muy buena. ¡Disfrútela! Y síganos, y siga aquí con nosotros en Sabor Musical porque le seguimos teniendo recomendaciones. Ya lo sabes, tú decides, pero ¡lánzate, compadre! Este próximo 5 de febrero, Alienzo Charro de Tlaquiltenango, Morelos. En punto de las 9 de la noche, por primera vez, llega el jefazo de corridos. Nada más y nada menos que el Comander. Además, prendiendo el ambiente, llega la buena música de Roberto Jr. y su bandeño. Estricta vigilancia, el boletito en tan solo 100 pesitos. En taquilla, un poquito más. Venta de boletos, en ferretería, el martinillo de Jojutla, Zacatepec, Casa de Raúl. Y en los carros de sonido, no te lo puedes perder. ¿Qué estás esperando? Tú decides, pero ¡lánzate, compadre! Mientras tanto, te dejo con el salvaje que te tiene más información. ¡Vamos con él!